Música ¿Ahorras una parte de tus ingresos? ¿Lo haces en una institución financiera o debajo del colchón? ¿Qué tan preocupado estás por que tu economía sea estable en el futuro? Cada 31 de octubre se celebra el Día Mundial del Ahorro para remarcar justamente la importancia que tiene el ahorro en la economía personal y familiar. Para ahorrar es necesario un presupuesto y hoy nos acompaña Enrique García, gerente de ventas de alimentos Colpac, quien nos dará algunos consejos. Quédate con nosotros. El tema del que vamos a hablar hoy es un tema que nos preocupa a muchos. Ya tenemos al contador con nosotros para hablar de ese tema. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Vamos a hablar del ahorro. Es algo que quizás nos angustia a muchos, pero tenemos que saber que esto se desprende de un concepto más amplio, que vendría a ser el presupuesto, ¿no? Es correcto. Ahora, usted, ¿qué es el que sabe? ¿Qué es presupuesto? Bueno, un presupuesto es un plan anticipado de cómo nosotros vamos a utilizar los recursos en un X tiempo y esa decisión uno la toma con la información y en el momento actual previendo hacer algo hacia el futuro. Así es que un presupuesto incluye, pues, lo que vamos a ingresar y también lo que vamos a gastar. Ese básicamente sería un presupuesto. Los gastos básicos. Y dentro de eso entraría, por ejemplo, algún proyecto especial que tengamos, no sé. Sí, correcto. En el presupuesto podemos incluir todos los gastos básicos de un hogar, los gastos imprevistos, ¿por qué no? También hay que tenerlos. Y cualquier proyecto especial puede ser unas vacaciones, puede ser construir, puede ser la educación de los hijos, etc. Cualquier situación que uno puede prever. Ok. Entonces, dentro de este presupuesto incluimos los gastos principales, teniendo en cuenta lo que ganamos, no lo que no tenemos. Es correcto. Cierto, porque mucha gente comete ese error, quizás. Sí, la mayoría de las personas cometen el error de presupuestar algo que ni siquiera saben que tienen. De hecho, yo me he encontrado por experiencia de platicar con muchas personas que algunos ni siquiera saben cuánto ganan con esa actitud. Entonces, presupuestan sobre lo que creen que van a tener, pero no necesariamente es la realidad. Y muchas veces en eso está la falla de los presupuestos, no saber cuánto es lo que vamos a ingresar realmente. Exacto. Cuando nos llega el dinero no sabemos cómo distribuirlo. Sí, no sabemos cómo distribuir. Sí. O a qué darle prioridad, incluso. Eso, exactamente. Ahora vamos a adentrarnos un poquito entonces en el ahorro que viene a formar parte de este presupuesto, ¿no? Pero esto lo vamos a ver en la siguiente parte, para que usted nos desglose un poquito más cómo incluimos el ahorro dentro de nuestro presupuesto familiar y personal. Claro que sí. Amigos, ya regresamos. Quédense con nosotros. Cinco claves para hacer un presupuesto familiar correcto según el diario Consumer. Uno, haz una lista con tus ingresos y entradas más importantes de dinero. Dos, evalúa tus gastos, desde los de vivienda hasta los pequeños desembolsos diarios. Tres, recorta los gastos innecesarios para tener una situación financiera sana. Cuatro, si estás casado y tienes hijos, incluya a toda tu familia en el plan y conoce sus gastos, para crear un presupuesto útil. Cinco, aplica el nuevo presupuesto de acuerdo a los ajustes necesarios. El objetivo es que los ingresos cubran todos los gastos, hasta el porcentaje destinado al ahorro mensual. Bueno, ya le dimos a nuestro público algunos datos extra en estos segundos que pasaron, pero quedamos pendientes. ¿Qué debemos considerar a la hora de hacer un presupuesto que muchas personas no consideran? Bueno, la realidad es que lo primero que deberíamos considerar al momento de realizar un presupuesto es el ahorro. Ok. Sí, muchas personas tienen problemas con el ahorro porque lo dejan con lo que les sobre del dinero y ese es un error. Ok. Tendríamos que comenzar por lo que habría que ahorrar. Evidentemente, tendríamos que comenzar con lo que queremos agradecer también. Sí. Lo que queremos ser agradecer a Dios, pero despuesito de eso tiene que ser el ahorro. El ahorro debe formar parte de las primeras cosas del presupuesto. ¿Y cómo lo hacemos? Porque tenemos los gastos básicos, el agua, la luz, el alquiler, qué sé yo. ¿Cómo hacemos para incluir el ahorro? ¿Qué porcentaje debiera ser? O, no sé, ¿qué dejamos del lado para ahorrar? No sé. Bueno, tendríamos que incluir primero lo que es básico para nuestra vida. Pagar los servicios públicos, la alimentación, el transporte, aquellas cosas que son necesarias para que nosotros podamos vivir bien. Ok. Lo que deberíamos dejar técnicamente al final son aquellas cosas, o tal vez podría formar una menor parte de nuestro presupuesto, aquellas cosas que tienen que ver con darnos placer. Bien. A veces, exactamente, que no pasa nada si no lo hacemos realmente. No necesitamos muchas veces tener que hacer grandes gastos para poder descansar o para poder distraernos, así es que yo dejaría al final eso, tal vez ser agradecidos, después del ahorro, aquellas cosas que son necesarias para que nosotros podamos vivir y tener una vida digna, decente, y al final aquellas cosas que tienen que ver con disfrutar algo o algún placer. No significa que no hay que hacerlo, pero no es lo primero, eso tal vez sea lo final. ¿Es posible ahorrar? Porque mucha gente tiene el preconcepto y dice, no, no puedo ahorrar, gano muy poco o tengo muchos gastos, tengo hijos, tengo que pagar colegiatura, así que no, o sea, ¿cómo pretenden que ahorre? O sea, ¿se puede o no se puede? Sí, sí se puede, yo diría que es necesario, es necesario tener siempre algo, por pequeño que sea, el ahorro no significa que tenga que ser cantidades grandes, porque a veces también existe ese mito. No, podemos nosotros determinar un porcentaje de nuestros ingresos que sea fijo, no importa que sea pequeño, pero que nosotros generemos esa disciplina. El ahorro tiene que ver con generar una disciplina financiera, ¿sí? Pero sí, de que se puede, todos podemos ahorrar, de alguna forma. ¿El ahorro tiene que ser necesariamente para un proyecto futuro o puede ser para tener una seguridad financiera? Pueden ser para las dos cosas, sí. Muchas personas lo hacen teniendo en mente una seguridad financiera hacia el futuro, otras personas lo utilizan previendo alguna situación especial de alguna emergencia, porque se presentan en la vida, pero también es importante poder prever en el ahorro alguna situación especial hacia el futuro, como la educación de los hijos, como unas vacaciones especiales que queremos tener, etc. El ahorro puede tener todos esos sentidos. Muy bien. Prever, vamos a hablar en ese sentido, el ahorro en ese sentido. En la siguiente parte quédense con nosotros, venimos con más información para ustedes. Del 7 al 10 de octubre, la Universidad Peruana Unión fue sede de la Segunda Bienal Internacional de Arquitectura Académica Adventista, evento que reunió a representantes de las Escuelas de Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, el Centro Universitario Adventista de Sao Paulo en Brasil, la Universidad Andrews en Estados Unidos, la Universidad de Montemorelos, México y la Universidad Samyok en Corea del Sur. El evento reunió a 280 participantes entre diseñadores, profesores y estudiantes, quienes disfrutaron de las conferencias magistrales a cargo de ponentes internacionales de Sudáfrica, Chile, Estados Unidos y Ecuador, además de participar de talleres, ponencias orales, muestras de pósters y un workshop. El objetivo de la Bienal es convertirse en un espacio académico para discutir los desafíos y oportunidades de la arquitectura social y su impacto en la comunidad adventista y en la sociedad actual. Gracias a las donaciones y apoyo técnico de la Universidad Adventista de Southern y la Iglesia Adventista de Collegedale, ubicada en Tennessee, Estados Unidos, el Seminario Teológico Adventista de Cuba se convirtió en uno de los colegios tecnológicamente más avanzados del país, mediante la creación de un aula de educación a distancia, en la que se ofrecerán tres programas de maestría. Con esto, se espera poder tener más profesores adventistas capacitados y así suplir una de las necesidades del seminario. Con los fondos donados por los miembros de la Iglesia, se compró todo el equipo necesario para la nueva aula. Pero además, Southern proporcionó otros componentes técnicos usados como conmutadores de red, cámaras para grabar servicios religiosos, tarjetas de memoria y discos duros para los servidores existentes. Cientos de adventistas del séptimo día del norte de Colombia se reunieron el sábado 26 de octubre en la Universidad Adventista de Colombia para celebrar los esfuerzos de evangelización realizados por mujeres líderes y niños predicadores en distintas iglesias de la Ciudad de Medellín. En el evento, se presentaron informes de evangelización en el territorio de la División Interamericana y hubo una ceremonia bautismal. Dinora Rivera, directora del Ministerio de la Mujer y Ministerio del Niño y del Adolescente de la División Interamericana, dijo que estas campañas de evangelismo forman parte del programa Todo Miembro Involucrado que promueve la Iglesia Adventista Mundial. El pasado 23 de octubre, más de 2.000 pastores de la Iglesia Adventista en Interamérica completaron la segunda fase de un programa de certificación de tres años que busca inspirarlos y proveerles herramientas para que ministren a las más de 22.000 iglesias y congregaciones del territorio. El evento fue transmitido en vivo por internet desde la sede de la División Interamericana en Miami, Florida, Estados Unidos. Durante el programa, los líderes de la División destacaron a un pastor prominente de cada una de las 24 uniones de Interamérica por su ministerio de discipulado a lo largo de este año. Además, felicitaron a las uniones que hasta ahora han asegurado la participación del 100% de sus pastores, como la Unión Mexicana de Chiapas, la Unión Venezolana Oriental, la Unión Panameña y la Unión de Belice. La institución firmó un convenio de colaboración con la Misión Adventista de Guinea Ecuatorial, que le permitirá a jóvenes de ese país estudiar en la institución en las áreas de teología y odontología, para posteriormente regresar a apoyar en el desarrollo de la obra en el país centroafricano. El convenio fue firmado el pasado sábado 19 de octubre en la Iglesia Universitaria durante la despedida de sábado. A partir de la firma de este convenio, se espera que en los próximos cinco años, alrededor de 10 jóvenes provenientes de Guinea Ecuatorial vengan a la Universidad de Monte Morelos. El pastor Brígido y su esposa Adriana Patricia, quienes tienen una larga trayectoria de servicio en la Iglesia Adventista en México, fueron llamados recientemente para servir en la presidencia de la misión en el país centroafricano, por lo que previo a su partida se gestionó la firma del convenio. El pasado 22 de octubre se cumplieron 175 años del Gran Chasco, evento que marcó uno de los hitos más importantes del adventismo. En este marco, en la universidad se hicieron diversas actividades conmemorativas con el objetivo de avivar el deseo por la pronta venida de Cristo, como era el deseo de los pioneros adventistas. Poco más de 200 teólogos y estudiantes de los seminarios de teología de las universidades Lindavista, Navojoa y Monte Morelos se dieron cita en la universidad para participar de ponencias y eventos especiales como parte del primer congreso de estudiantes de teología de México. El tema de estudio de este congreso giró en torno a algunos de los fundamentos y puntos distintivos de la fe adventista que surgieron a raíz del chasco de 1844, como lo son la doctrina del santuario, el don profético y el surgimiento del movimiento adventista. También fue motivo de estudio la vida de Elena G. de White y sus escritos, así como la obra del Instituto de Investigación Bíblica. El Gran Chasco fue estudiado desde tres enfoques diferentes, la perspectiva teológica para resaltar las verdades y doctrinas involucradas, la histórica que presentan los individuos que formaron parte y sus ideas y la perspectiva eclesiológica, mediante la cual fueron presentadas las repercusiones de este chasco para la iglesia de hoy. Como ponentes del congreso fueron invitados el Dr. Frank Hazel, director asociado del Instituto de Investigación Bíblica y el Dr. Theodor Lefterov, director del Centro de Investigación Elena G. de White de la Universidad Loma Linda en California, Estados Unidos. Como parte de los eventos del congreso y la conmemoración del aniversario, fue presentada a una representación compuesta por la Escuela de Música de lo que fue el Gran Chasco y cómo a raíz de lo que pasó y la forma en que los pioneros enfrentaron este evento impactó a otros. En el marco de la conmemoración de los hitos del adventismo y del Programa Mundial Sábado de la Creación, el fin de semana fue escenario para destacar el sábado como creencia fundamental y distintiva del adventismo que sustenta el relato bíblico de la creación. Para esto, fue invitado como ponente el Dr. Stephen Dunbar, director del Programa de Doctorado en Biología de la Universidad Loma Linda, quien compartió parte de su experiencia como colaborador en la preservación de la creación, específicamente con su trabajo con las tortugas marinas. La Facultad de Psicología llevó a cabo las terceras jornadas de salud mental, abordando el tema de las intervenciones inclusivas en un esfuerzo por ofrecer una visión integral de la inclusión como problemática social y actual. Las ponencias giraron en torno a la inclusión y la legalidad desde las normativas que rigen el comportamiento de las sociedades, las organizaciones de empresas, en relación a la inclusión laboral, un abordaje desde la cosmovisión y, por supuesto, desde la salud mental. Como parte de las jornadas, se llevó a cabo la presentación de carteles de investigación en la que participaron estudiantes de pregrado que trabajan en conjunto con estudiantes de posgrado y algunos docentes de la facultad. Los carteles abordaron líneas de investigación vinculadas a la salud mental como patologías, la psicología de la espiritualidad, entre otros. En el marco de este evento fue presentado el lanzamiento de la revista online Psicosofía, cuyo objetivo es propiciar una plataforma para la publicación de trabajos de investigación de alumnos, docentes e incluso egresados de la universidad. El primer número que fue presentado en formato impreso estará disponible electrónicamente en las próximas semanas. La Universidad de Montemorelo se vestirá de gala para celebrar 77 años de un legado de visión y generosidad educando para la eternidad. Egresados de las distintas generaciones y carreras, volverán a su alma mater para unirse a la celebración del aniversario. En este marco de festejos se unen la Biblioteca Universitaria celebrando 75 años de fundación, así como la Facultad de Ciencias de la Educación que cumple 45, la Carrera de Artes Visuales, la Carrera de Educación Prescolar y la Carrera de Tecnología Dental, todas celebrando 35 años de fundación. Además, el posgrado en Educación y la Maestría en Salud Pública cumplen 30 años, la Carrera de Odontología 15 y la de Arquitectura sus primeros 5 años. Únete a la celebración de la familia universitaria y juntos renovemos el compromiso con la misión desde la Plataforma de la Educación Adventista. Para más información eventos.um.edu.mx Esto ha sido todo por las noticias. Regresamos a la entrevista. Prever para el futuro. En los últimos años se ha escuchado mucho que tenemos que prepararnos personalmente, económicamente, para tener un mejor futuro. ¿Cuál es la realidad de esto en la actualidad? Bueno, la realidad es que hoy se ahorra poco, ¿sí? Y previendo hacia el futuro, hay un problema presente y futuro y es que al no estar ahorrando lo suficiente, pues las nuevas generaciones están comprometiendo algo de su futuro respecto a sus retiros. Hay distintos estudios que presentan que particularmente en América Latina el ahorro es muy bajo en proporcionar a los ingresos y se estima que un ahorro suficiente para un retiro digno debería representar no menos del 25% de los ingresos acumulados. Entonces, significa que hay un desafío importante pensando en los nuevos sistemas de pensión que dependen más del ahorro que de los aportes institucionales. Y sobre todo porque ahorita hay una sociedad muy consumista, cada vez más consumista, mejor dicho. Sí, hay un principio que rige el disfruta hoy e incluso paga después, ¿no? Y eso no alienta el ahorro. Por eso, en el tema de la elaboración de un presupuesto, se requiere disciplina para poder saber que esto que yo preví en mi gasto, pues es eso y hasta ahí. Para poder dar espacio a que los ahorros para las distintas causas, pues tengan una tajada importante en nuestros ingresos. Disciplina y madurez, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Saber que hay un futuro que sí te espera. Es correcto. ¿Qué pasa con la gente que tiene un temor? Porque hay mucha gente que tiene estos mitos, ¿no? O temores. De que si ahorran ciertas instituciones financieras, en algún momento puede desaparecer su dinero. Como que no lo tienen seguro, por así decirlo. Prefieren ahorrar debajo del colchón. Bueno, hay una realidad. Los sistemas financieros de los distintos países tienen sus fortalezas, ¿sí? Es seguro, generalmente, ahorrar en instituciones financieras. Claro, instituciones financieras serias. Sí. Existen una cantidad de instituciones fuera de los sistemas financieros formales que no te garantizan, no te dan seguridad de tu ahorro. Sí. Pero en el sistema tradicional, aunque los rendimientos son pocos, realmente son seguros. Hay distintos instrumentos de ahorro que uno puede utilizar, que están garantizados por los gobiernos y por la banca privada también. Así es que yo creo que ese seguro no es ningún problema. Ok. Bueno, atención con esto entonces, para que no dejemos de ahorrar y más bien procuremos asegurarnos un futuro más seguro. Vamos a la siguiente parte, que el contador nos va a dar algunos tips para nosotros poder generar esta conciencia sobre el ahorro. Ya regresamos. American Express y Google, junto a la agencia de investigación TNS, realizaron en 2017 el estudio Hábitos Financieros en Línea y descubrieron que 57% de los adultos de 36 a 55 años creen que la tarjeta de crédito sirve para urgencias e imprevistos. 54% de los millennials de 26 a 35 años consideran que es para construir un historial crediticio. Y 51% de los millennials de 18 a 25 años creen que es para disfrutar de ofertas y beneficios. Las personas de menor edad usan la tarjeta de crédito para no tocar la disponibilidad de efectivo en el mes, mientras que los de mayor edad la utilizan como financiamiento a corto o mediano plazo. Bueno, ya concluimos que el ahorro no es el dinero que sobra, sino que es un dinero que tiene que entrar dentro de nuestro presupuesto personal o familiar. Depende si eres soltero, si estás con familia, tienes que incluirlo dentro de tu presupuesto. Ahora, ¿qué podemos hacer? A ver, ya vimos que mucha gente tiene mitos y preconceptos sobre este asunto, pero ¿cómo podemos generar esta cultura del ahorro personalmente, por ejemplo? Bueno, finalmente es una disciplina, es un hábito que hay que ir generando. Tal vez podemos comenzar por eliminar aquellas cosas que sabemos que no necesitamos. Hay gastos que muchas veces tenemos que simplemente tienen que ver con placer de distinta forma y podemos comenzar por tomar algo de eso. Algunas personas comienzan ahorrando por básico que parezca en una alcancía diciendo, ¿sabes qué? Pues voy a colocar dentro de eso, no sé, una cantidad de dinero pequeña, pero constante. Aquí el asunto es la constancia, es la permanencia, que no sea esporádico. Por eso es importante mantenerlo dentro del presupuesto, porque es una dinámica de disciplina financiera. Y respetarlo, lo que me dije ahí, no lo tocas. Tiene nombre y apellido eso. Yo recuerdo, puede pasar, puede sonar chistoso, pero las alcancías que eran que no se podía sacar hasta que no las rompías, pues eran bastante efectivas para ahorrar, porque hasta que no las rompías podías tener dinero. Tiene que ver con disciplina. Tú puedes comenzar por eliminar, pues a lo mejor alguna salida que no es necesaria, algún gasto en una comida, alguna cosa que no es necesario que lo tengas. No necesito, yo insisto, en que tú tengas grandes cantidades de dinero para ahorrar. El asunto es ir generando el hábito con pequeñas cantidades de manera constante. Incluso hay personas que tienen la disciplina de ahorrar diario. Por ejemplo, yo conozco personas que dicen, yo todas las monedas que me sobran al final del día, yo las coloco en un lugar especial y ese es mi ahorro. Está bien, es una disciplina. A lo mejor no es tan presupuestada, pero es una manera de generar una disciplina. Y quizás, por ejemplo, con lo de las salidas y demás, la gente dirá, bueno, tengo niños, o sea, cómo los voy a tener encerrados en la casa todo el tiempo, que podemos generar la disciplina. Pero, entonces pienso yo, usted me dirá si estoy en lo correcto o no, quizás disminuir las salidas. Salíamos todos los fines de semana, ahora salimos una, dos veces al mes. O el tipo de salida, a lo mejor puedo tener algunas variantes, ¿no? A lo mejor en lugar de ir todos los fines de semana a un centro comercial, pues un fin de semana voy al centro comercial, otro día voy al parque, etcétera, y a lo mejor reduzco mis gastos también. Que no te genera tantos gastos. ¿Qué más podemos hacer para generar esta cultura? Bueno, definitivamente tiene que ocupar una parte importante en el entusiasmo que nosotros le queremos colocar. Un ahorro debe tener también un propósito. Y tener un propósito para ahorrar creo que alienta mucho esta disciplina. Por ejemplo, si yo quiero ahorrar porque, no sé, quiero tener unas vacaciones en un lugar especial, pues mantener ese sueño presente me ayuda a generar esa disciplina. Es colocarle un propósito al ahorro también. Si bien es cierto que el ahorro también puede servir para situaciones de emergencia, bueno, tú puedes saber que hay un apartado de ese ahorro que puede servir para eso. Evidentemente, cuando son situaciones de catástrofe, algunas otras cosas, pues uno puede tomar todo ese ahorro y suplir porque es prioritario para, por ejemplo, unas vacaciones, ¿no? Si se me está, tengo una enfermedad, alguna situación especial, pues de ahí puedo tomar. Pero creo que una manera importante de alentar el ahorro es ponerle un propósito, mantener un sueño presente también y generar esa disciplina. Eso, muy bien. Bueno, creo que hasta aquí nos alcanzó el tiempo. Habría mucho más que decir, contador, pero le agradecemos por estos tips, estos consejos que ha compartido con nosotros para quienes se inician en esto del ahorro, quienes deciden a partir de ahora ahorrar, o quienes ya lo están haciendo, quizás alentarlos de que lo están haciendo correctamente. Nos despedimos de usted, pero ustedes quédense con nosotros porque tenemos mucha información que compartir con ustedes en este tema del ahorro en los siguientes segmentos de este programa. Según información del diario BBC News y con base de datos del Fondo Monetario Internacional, FMI, el Banco Mundial y el Libro de Datos de la CIA, los cinco países del mundo que tienen más ahorro son La mayoría de estos países prosperó después de pasar por una crisis social, política o económica. El hecho de que un país tenga muchos ahorros no significa que estará en la cima del éxito económico, ya que si un gobierno cuenta con grandes oportunidades de inversión, pero no las usa, puede provocar un fracaso paulatino. Lo que sí se define es si este país será importador o exportador de recursos, ya que solo un país con ahorros puede ser importador de capital, de acuerdo a su nivel de inversión y ahorro. Cada año, el precio de los alimentos de la canasta básica aumenta y curiosamente desde la década de los 90 aumentó también el consumo de comida rápida. En muchas culturas se piensa que si no hay carne en la comida del día, no hay una correcta nutrición, pero es posible mantener una muy buena alimentación que se adapte a nuestra economía. Y un ejemplo de alimentos de la canasta básica muy común es el frijol, que es un alimento excelente y que contiene proteínas, carbohidratos, fibra, hierro y además es muy combinable con todas las comidas mexicanas y en otras culturas también se puede implementar. En media taza de frijol, con un poco de caldito, aguacate, cebolla, tomate, limón, te aportarán mejores y más completos nutrientes que unas papas fritas. Y lo mejor de todo es que queda saciado. Cuando comemos lo más natural posible, la comida puede rendirnos muchísimo más. Obviamente nuestra dieta no solo serán frijoles, pero la podemos combinar con guisados variados como con verduras, con cereales, como el arroz, la quinoa, las pastas y también con una muy buena ensalada. Así tendremos una completa comida económica y que cubra perfectamente con nuestras necesidades nutricionales. Cuida tu presupuesto familiar planeando un menú balanceado que incluya alimentos económicos y de calidad. Queremos saber qué dice la Biblia. Hemos tocado algunos puntos muy importantes en otros videos como este que tú estás mirando. Pero ahora tenemos que hablar acerca de la administración. Es muy importante para tu bienestar familiar y para tu propia vida el poder saber qué hacer con lo que Dios te da. Y en 1 Corintios capítulo 4 se nos habla de que somos servidores de Cristo, pero que también somos administradores. Es muy importante para la economía familiar y para tu propia vida comprender que Dios nos hace responsables de lo que Él nos da para que podamos cuidar de las cosas. Aprovechando que se ha hablado acerca del Día Mundial del Ahorro, es muy importante tener en cuenta esto. Somos administradores tanto de los recursos naturales como de los recursos físicos que Dios nos da o económicos, materiales. Así que te invito para que no olvides esta promesa y este objetivo que Dios ha trazado para nosotros de convertirnos en servidores, pero sobre todo en administradores de Él. Bueno, ya lo sabes. Toma las riendas de tus finanzas porque nadie más lo va a hacer por ti. Nos vemos en una próxima emisión de Queremos Saber. ¡Gracias!